Chavales, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Aquí me encuentro con mi buen amigo Alejandro Sago. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Y sobre todo estoy emocionado porque esa es una edición especial de El Botón. Claro que sí, porque es especial, Sago. Es especial porque no solo vinieron influencers, vinieron modelos, vinieron actores, vinieron actrices. Vino gente demasiado cool y lo pasamos, creería yo, increíble. Les repito las reglas de este juego. Estamos hablando dos personas, todo bien contento. Vamos a hacer preguntas incómodas y cuando la luz cambie a color rojo, en ese momento podrán apretar el botón y eliminas a tu cita. Así que ya te lo sabes, quédate viendo todo el video. ¿Te consideras una persona emocionalmente estable? Sí. Te voy a decir algo. En este momento no, pero estoy trabajando en eso. Eso sí te puedo decir. O sea, vas a terapia y todo. Sí, estoy en terapia, tomando antidepresivos, todo muy bien. A veces, cuando hay química entre personas, se siente cuando se tocan la mano. Ok. ¿Se animarían a agarrarse una mano para el resto de la cita? Sí. Sí, ¿por qué no? No, no tengo. Ok. Estoy temblando. La veo nerviosa. Un poquito. Si fueran a una primera cita, ¿la verías terminando con un beso? Honestamente, yo creo que no. O sea, yo soy de la idea. Se tiene que dar. No darle una respuesta ahorita concreta, pero me quedaré con el no, pero depende de qué pasa. Yo diría que, como tú dices, las cosas se deben de dar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. A ver. ¿A qué te dedicas tú? Soy actriz. ¿Eres actriz? Soy. Perdón. ¿Por qué? Pero siento que ya algo más con una actriz es arriesgado, porque yo también me dedico, o sea, yo hago redes sociales. Ok. Somos como figuras públicas, de cierta forma. Sí, yo igual soy actriz, modelo y también hago videos. ¿Hace cuánto tiempo cortaste con tu ex? Cinco años y medio. Como cinco meses. Seis. Hay cinco los dos. Sí, cinco, ¿eh? Buenas. Buenas. Adiós. Ay. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Gracias, gracias. Gracias, chaparro. ¿Te parece atractiva la persona que está frente a ti? No. Duró mucho ese silencio incómodo, ¿eh? Sí fue largo, sí fue largo. Largo, como me gusta. Gracias, amigo. Muchas gracias. ¿La altura es importante? Pues para mí no estoy acostumbrado a... Yo soy chiquita, así que para mí sí. Si alguien es más chiquito que yo, pues está raro. ¿Cuánto mides, amigo? Uno sesenta. No. ¿Qué puntuación le darías físicamente hablando a la persona que está frente a ti? Un... Ocho. Seis punto cinco. Me siento un poco ofendido. Que no te parece atractivo de la persona que está frente a ti. No sé si hay algo en específico, sino que no sé si es mi tipo. Creo que igual. Adiós. En una primera cita, el que paga invita. No, el que invita paga. El que invita. En una primera cita. En una primera cita. El que invita paga o 50-50. Podría ser el que invita paga, pero a mí no me importa que sea 50-50, la verdad. En general, sí, el que invita a paga. ¿Qué puntuación te pones en la cama? ¡Hala! Yo diría que un ocho. Diría que nueve. ¡Hala! O sea, estamos cerca. ¿Y te parece atractiva la persona que está frente a ti? Sí, pero me recuerda a mi hermana. ¡No! ¡No manches! ¡No! O sea, no es nada contra ti, es algo más mío. Es algo más contra mi hermana. Exacto, sí. ¿Belleza o inteligencia? Tiene que haber de las dos, pero sí tiene mucho más peso la inteligencia. Ok. Mira, estoy de acuerdo con lo que dices. Pero llégale. Pero te ves mucho más grande para mí. ¡Bravo! Un dato interesante sobre ti. Amo cantar. De hecho, me voy a dedicar a la música. Dibújame a tu manera. Déjame enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras. Dibújame a tu manera. Y tiene voz de perro ronco. No, yo, yo, yo. No, tú cantas muy bien. Tú cantas muy, muy bien. ¿Sabes a qué personaje me recuerdas? ¿A quién? A Bella, la de... Crepúsculo. ¿Esta serie? Crepúsculo. ¿La de Vampiros? Crepúsculo. No sé por qué. ¿Crepúsculo? A Crepúsculo, a Crepúsculo. A Bella, la... A Bella, no sé por qué me hace esas vibes como... ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, sí, creo que sí. Pero yo siento que de compas. Perdón. No, no te preocupes. ¿Qué puntuación te pones en la cama? Yo duermo cabrón, ¿eh? O sea, yo sí doy un 9-5, ¿eh? O sea, sí, sin pedo. Match de una. ¿Qué es algo que te parezca extremadamente atractivo de la persona que está frente a ti? Yo creo que tus tatuajes. Me gusta el feeling de los tatuajes. También me gusta... Es de Naruto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo a Kaguya. Ah, increíble, increíble. Otro pedo, otro pedo. Me gusta tu feeling, tu flow. Se siente cool. Gracias, gracias. Pero igual siento que mejor de amigos. Bueno, ¿cuánto duré? ¿Fueron más de un minuto? Ya hice mi buena participación. Un gustazo. Bien, let's go. Toda la... Me sudan las manos. Venga, a ver, vamos con... Bye. No hay pedo. Te lo pierdes. Ah, guau. ¿Cuánto tiempo lleva sin hacer el delicioso? Dos años. Tres meses. Ok. Nice. ¿Te parece atractiva la persona que está frente a ti? Sí. No. Ay. ¿Por qué siguen solteros? Porque no he encontrado a esa persona que me haga sentir lindo. Gracias. ¿Eres de las personas que le da like a personas atractivas? Sí. No, está che. Yo... ¿Vieron su mano? Estaba bien cerquita del bote. Sí, está bien. ¿Eres una persona detallista? Sí. Claro. Bien. ¿Cuál ha sido el detalle más especial que le has hecho a una persona? Llevo soltero mucho tiempo, ¿no? Ay. No, no. No me atrae tanto. Gracias. Bye. ¿Crees en el horóscopo? Lo creo, los he visto. Pero no me dejó guiar por eso. Soy médico y no me gusta. Solo creo en la ciencia. ¿Eres tú el médico? Sorry. Se ha hablado de ti y... Fue un lástima. ¡Ah! Y no se han dicho buenas cosas. ¿Eres alguien con iniciativa propia? Sí. Sí. Perdón. No pasa nada. Es que no es mi tipo. ¿Eres una persona de mente abierta? Sí. ¡Ay! ¿Hora? Es que creo que no coincidimos tan bien, no sé. Sí, no. Sí, no, no. ¿Cuál es tu mayor atractivo? Mi... ¡Uf! ¡Para! No, eh... Ay, no sé, güey. Pues yo, en general. Mis valores. Creo que soy una persona bastante respetuosa. ¿Y encuentras atractiva a la persona que está frente a ti? Poquito, sí. Sí, yo creo que también, pero no... Siento que no coincidimos tanto. No, nada que ver. Ok. ¿Qué opinas del mundo swinger? No sé qué es eso. ¿Qué es? ¿Tú tampoco sabes? No. Gracias. ¿Te consideras una persona atractiva a ti misma? Sí. Sí. ¿Estarías de acuerdo con la respuesta de la otra persona? Ay. Gracias. No manches. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo más tóxico que has hecho? Revisar el celular de... Ay. Dile un cumplido a la persona que está frente a ti. Tienes unos ojos muy bonitos. Lo mismo, tío. Creo que tienes una sonrisa muy bonita y creo que es muy genuina. Creo que no la estás... No, no la estoy fingiendo, estoy muy nerviosa. No sé si es tu vibra que traes, no sé. Es algo en ti que me pone muy nerviosa. Mira. Ay, estoy muy guapo. Oh, madre mía, madre mía. Si nadie oprime el botón en los siguientes cinco segundos, esto es un match definitivo. Contamos en cinco. No, ¿por qué? Porque creo que hay alguien que te puede tratar mil veces mejor y eres una persona muy linda. Muchas gracias. Es por eso. No, totalmente. Dale, dale. La vida de un crítico es sencillo. ¿Eres una persona calienturienta? Sí. Sí. ¿Saldrías en una cita con esa persona? No. Al parecer no tenemos ningún match en esta ocasión. ¿Te parece atractiva la persona que está frente a ti? Él es así como de... ¿Hola? Lo voy a apretar porque es una... ¡Ay! ¡Ay! Él tiene miedo, ¿eh? ¿Eres de las personas que le da like a personas atractivas en Instagram? No. No, usualmente. ¿Nos puedes mostrar tu feed, por favor? ¿Yo? Sí. Pues me gusta. O sea, los últimos dos son de chicas. Amigas mías. De hecho, son mis primas. Y la chava de bajo en medias. Ojito, aquí tengo una duda, ¿eh? En un carro, si va tu mamá y tu novia, ¿quién se sienta de copiloto? La novia va de copiloto. ¿Por qué tu novia y no tu mamá? Porque es mi pareja. Y tu mamá viendo el video. ¿Saldrías en una cita con la persona que está frente a ti? No. Ok, ¿sí se parecen atractivos? La está empezando. Hola. No manches. ¿Podrías hacer un beso de tres con tu pareja? No, yo no. ¿Te parece atractiva la persona que está frente a ti? ¿Cómo estás? ¿Mirito? Muy bien. Te ves emocionada, amiga, como nerviosa. No, es que ya nos habíamos visto antes. Sí. Ok. ¿Y se sintieron atraídos mutuamente cuando se conocieron? Un poco así. Sí, sí. ¿Besarías a la persona que está frente a ti? Sí. Sin duda alguna. ¿A dónde irían en una primera cita? Un lugar divertido. ¿Qué es un lugar divertido? Six Flags. ¿Estaba pensando en Six Flags? Sí. Y delicioso en la primera cita, sí o no. ¿Qué sería la moralidad para detenerlo? Eso. Que fluya, que fluya. Que fluya. ¿Consideras que esto puede ir más allá? Sí. Señores, esa me dolió. Esa me dolió. Ya no confío en el amor. Este es el último botón que hacemos. Muchas gracias. Chavales, y hasta aquí este gran video. Yo sé que te quedaste con un montón de ganas de ver más el botón. Hay más botón. Hay otra parte de este botón en mi canal porque, ojo, esta colaboración que estamos haciendo la estamos llevando al siguiente nivel. Y además bien constante, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece ser que cada mes hay un botón. Llevamos tres temporadas. Tres temporadas. Llevamos tres episodios. La segunda parte está en el canal del buen Alejandro Sago. Ahí está la segunda parte. Ya está lista para que la puedas ver. Así que ya estás encaminado. Solamente cámbiate de video y sin más. Sin más. Sin más. Y además gratis. No, cuesta nada. Gratis. Y sobre todo queremos hacer el botón tal vez en otros países. Pero eso se decidirá con el botón de likes. 50 mil likes. 50 mil likes. 50 mil likes y hacemos el botón en otro país. Te agradezco muchísimo y ya te la sabes. Quédate viendo todo. Si te gustó, líquelo, coméntalo y compártelo con tus amigos. Yo soy Vidas Vlogs y aquí está mi buen amigo Alejandro Sago. Un placer, hermano. Y ojalá nos veamos a la próxima. Botonazo.